andan circulando en la red dos vídeos que son respuesta a este vídeo que grabó alfredo hurtado la escuaga alias el fresa después de la matanza terrible que hubo en san miguel totolapan recordarán ustedes que él atribuye al grupo de los tequileros lo que pasó o sea que llegaron decenas de delincuentes sicarios de los tequileros hasta donde estaba el alcalde el presidente municipal de san miguel totolapan con otros funcionarios incluso el papá del propio alcalde que también había sido alcalde y por cierto había sido ligado a la delincuencia organizada muchas veces en alguna ocasión hasta lo grabaron bien borracho con los delincuentes no sé si se acuerdan ustedes de ese vídeo creo que por aquí lo tenemos no estoy muy seguro el caso es que aparecen estos dos vídeos como respuesta a lo que dice el pez que señala por ejemplo a un individuo a quien apodan la mula este individuo graba un vídeo donde aparece con un montón de delincuentes se la pasa diciendo yo creo que el 99% de lo que dice son groserías y amenazas contra el pez perdón contra el fresa no también amenaza al pez a los dos a los dos hermanos hurtado a la escuaga y dice que va a ir por ellos que se va a reunir con otros delincuentes y que pues que va a ir por él que lo van a matar ese es el primer vídeo después aparece otro de los tequileros y esto es muy interesante porque ellos se deslindan de la matanza en san miguel totolapan y dan una versión que pues obviamente la autoridad tendría que investigar dicen que fue el pez el pez digo yo el fresa perdón fue el fresa el que logró reunir al alcalde con otros de sus aliados políticos y con personajes de la política de de este municipio los cita para una reunión y en esa reunión tenía pensado matarlos y que realmente la matanza ocurrió pero por cuenta de la familia michoacana o sea este cártel que dirigen los hermanos hurtado a la escuaga en el sur del estado de guerrero de perdón de del estado de méxico y en el estado de guerrero entonces es una versión completamente diferente porque ahora resulta que según lo que dicen los tequileros los trata de involucrar y dice que no es cierto que mataron a los 20 muchachos habla de 20 muchachos que supuestamente pertenecían a los tequileros y que se llevaron sus cuerpos critica de hecho el vídeo que mostró el fresa en el que supuestamente aparece bueno se ven las camionetas llenas de sangre y dice que los cuerpos se los llevó que no merecía ni siquiera ser enterrados dice que no es verdad que estos cuerpos pues no existen porque nunca mataron gente de los tequileros que en realidad quienes masacraron a estas personas fueron ellos mismos la familia michoacana entonces pues esto es algo que nos tendría que aclarar la autoridad pero sabemos que no va a pasar absolutamente nada ahora por otro lado en guerrero la fiscalía ya declaró que efectivamente ese vídeo que salió publicado por el mismo fresa es auténtico que si es él y que más o menos como que avala lo que está diciendo el delincuente como que avala que los hechos ocurrieron así en fin que todo esto es un desmadre unos matan otros también habrá pues ya nos quedamos con la duda de saber quién está diciendo la verdad no podemos creerle a ninguno de los dos y desgraciadamente no vamos a poder enterarnos estoy seguro de esto quién organizó esta masacre terrible porque pues la autoridad no va a investigar eso es un hecho van a detener a alguno de estos es muy probable que al fresa lo detengan porque cometió el peor error que puede cometer un arco en su vida grabarse y poner el vídeo en redes sociales se acuerdan que eso mismo le pasó a la tuta le pasó al marro al mismo chapo con un vídeo o sea todos estos tontos que se graban pues son los siguientes dando la cara pues son los siguientes en la lista lo considera como una ofensa el gobierno no es mucho descaro han de decir por eso van y los detienen y no por las masacres no por las matanzas no por todos los delitos que cometen mientras no den la cara y hagan quedar mal al gobierno mostrando con esto que hay una impunidad absoluta pues no se mueven y no pasa nada y no los tocan pero cometió el error el fresa de grabarse y seguramente va a ser detenido no tarda y pues bueno yo les dejo los dos vídeos el primero de este tipo que se dice la mula el mismo menciona que es la mula del cártel jalisco nueva generación se escucha por cuatro letras gritan puro cuatro letras y después este mensaje que le envían los tequileros al fresa donde se desligan de lo que ocurrió en san miguel totolapan hijo de la verga ocho médicos hijo de tu puta madre zarco y pescado fresa hijo de tu puta más borrego colima aquí soy yo soy la mula hijo de tu puta madre estoy aquí este en tarétaro estoy aquí en las luces del coyol y me voy a juntar con mi compa cholo allá voy a apoyarlo allá a la verga cirándalo y san rafael pónganse una carne asada en la casa del médico ahí y me voy a llevar una carne asada con mi compa cholo pónganse verga los tequileros o el palante hijo de su puta todo ese verga todos los que me la cagaron que se ponga verga porque le voy a dejar su puta madre a todos a la verga aquí estoy vamos a juntar toda la puta clínica y acarres hijos de su puta madre porque ahí les va la verga aquí hay huevos a los verbicos de su puta madre pónganse verga ahí les voy cuídense bien porque van a valer verga aquí unos tequileros a la verga unos tequileros no han acabado conmigo de su puta madre todavía no me sobra verga cochos unidos puro cuatro letras y este harto se acaba sigue y sigue a la verga tenemos fuerza en los verbos pónganse verga cochos culeros putos maricones vamos con los dos puro cuatro letras pinche fresa eres un cobarde cabrón junto con tu puto hermano el pescado no tienen los pinches huevos para hacerse responsables de la cobardía que cometieron en san miguel si los tequileros ya no somos tan chingones como tú dices en tocolapan y otros pueblos pero somos tan no somos tan cobardes como para matar a tantos inocentes presa hiciste es una pinche mamada de vídeo a oscuras antes cabrón de que los montadas que el cobarde eres tratas de engañar a la gente quieres embarrarnos y confundir a los pobres madres a las esposas de los hijos de los que tú mataste es cocho no que tantos huevos donde están los cuerpos de los 25 que dices que mataste y que dijiste que no merecían que los enterraran pinche mentiroso sólo que más de los carros crees que estamos pendejos o que mira cabrón ya sabemos que tú mismo reuniste al presidente municipal al conrado y su gente para tenerlos juntos cabrón y matarlos a quien vas a poner ahora ya está muerto el nazario ya mataste saconrado quien va a ser ahora que pinche cochada cometiste esto lo hacemos para que el pueblo sepa la verdad de una buena vez ya gente ya quíntese la pinche venda de los ojos o qué quieren vivir siempre así no se han cansado gente de vivir con miedo y de seguir manteniendo a los putos fresa y pescado con su familia protegida allá en toluca en el humo o allá del otro lado de los eeuu seguimos ustedes junto con nosotros huyendo en el monte y esos cabrones en sus pinches cazotas y en carros blindados como tú mismo lo presumes fresa pero con todo esto ya nadie confía en ti ni tu propia gente así que más vale que te cuides porque ellos ya quieren matarte ya tienes muchos enemigos y los tequileros vamos por delante para romperte la madre youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete